Te gusta jugar al juego del amor Siempre ganas tú Te gusta jugar al juego del amor Porque en este juego ganas tú Te gusta jugar al juego del amor Siempre ganas tú Muñeca traicionera fingiste ser buena Te quise con locura y ahora me apenas Muñeca traicionera tan mala, tan bella Yo sí que te amaba tú solo Jugabas Te gusta jugar al juego del amor Porque en este juego ganas tú Te gusta jugar al juego del amor Siempre ganas tú Te gusta jugar al juego del amor Porque en este juego ganas tú Te gusta jugar al juego del amor Siempre ganas tú Te gusta jugar al juego del amor porque en este juego ganas tú Te gusta jugar al juego del amor porque en este juego ganas tú Te gusta jugar al juego del amor porque en este juego ganas tú Muñeca traicionera, fingiste ser buena, me quise con locura y ahora me apenas Muñeca traicionera, tan mala, tan bella, yo sí que te amaba, tú solo me jugabas Te gusta jugar al juego del amor porque en este juego ganas tú Me gusta jugar al juego del amor, siempre ganas tú Me gusta jugar al juego del amor, porque en este juego ganas tú Me gusta jugar al juego del amor, siempre ganas tú Me gusta jugar al juego del amor, porque en este juego ganas tú Me gusta jugar al juego del amor, siempre ganas tú Porque en este juego ganas tú mujer, siempre ganas tú Porque en este juego ganas tú Siempre ganas tú